buenas tardes gente que tal como estan bienvenidos nuevamente a otro video mas para mi canal pues miren ahora andamos nuevamente aqui en los cubatales donde nosotros sacamos para ir sobreviviendo pues lo que se cosecha aqui para sobrevivir en el campo que es el frijol el maiz y el maicillo bueno el maicillo mas que todo la gente lo vende hay gente que lo ocupa para los animales de la casa las gallinas y entonces igual es tambien para sustento del hogar va entonces ahorita les voy a dar un tour es hacer un tour por todas las maicilleras de aca la de mi papi la de mi hermano la de mi cuñado entonces ahi les vamos a mostrar como estan las maicilleras ahorita ya en este tiempo ya casi como pueden ver como se ve verde asi que vamos miren asi estas ya estan pichoteando miren gente que bonitas estan ya esperamos en dios que bueno ya creo que si ya ya creo que no afecta nada al maicillo ya que yo creo que no vamos y dicen que cuando el maicillo esta aqui asi dicen que se puede hacer a toda la gente no se la verdad no se nunca he hecho yo nunca ni he tomado la verdad pero hay gente que si dicen asi que vamos a darles un tour miren esta que grandota esta llave bien grandotota cuando uno anda cortando este maicillo es que bonito porque yo no siento que cueste tanto porque es con la tijera si es con mi tijera me has cortado vos si pero ya aca la poquita poco pero ya me he herido una vez me he herido? si con la tijera que entre? ah? con que? con la tijera de cortar el maicillo ahh y miren pues como les comentaba que hoy va a ser un tour de maicillo ay fue la gran madre jajaja ya voy a caer ay y esta algo fuerte el sol gente pero miren que chulada de maicillo miren que bonito esa es la de mi papi esta maicillera para arriba y sigue aquí para abajo uuuh mira esta como gemina ve muy bonito miren gente pero a veces fíjense que tiene mucho que ver también el que empieza a echar con el vidrio ya ajá tiene que ver mucho el cuido también bato ajá porque si una maicillera el cultivo no se cuida pues igual no va no va a ser tan bueno es en montarrala este ya es el de mi hermano todo esto para acá y este es para acá el de mi papi y miren pues aquí seguimos como se ve todo eso hay de maicillo gente chulada miren gente por ahí me acuerdo que esta ah ya esta mi espalda esta no miren la vista como esta también si mi espalda este miren esta miren esta miren esta miren esta ¿Qué quieres? Hasta aquí Y ya miren donde recibí agua a mi papi ya solo El hueco quedó ¿Ah? ¿El qué? Esas han crecido más miren Así se chivas ¿Dónde venís vos? ¿Ah? Mi mano Ya levanté Sí, ya te la vimos Hola Ya nos vamos a ir Miren gente Dije que iba a dar un tour hasta allá abajo Pero quizás no hasta aquí voy a llegar Con estas maicilleras Miren porque Ya le cargó hambre gente Miren que chulada Ese mil ahí por allá No van a ir botando las milpas No van a ir con las milpas Chicos K María avispas y por poco y muere que miedo esas se llaman horcadoras esas avispas así las conocemos nosotros por horcadoras me voy gente porque me pico una de esas me muero más con este solazo que hay no se me imagino que va a estar un panal por ahí cerca ay santo cristo me voy bueno pues gente vamos a dejar este vídeo hasta aquí el sol está terrible el teléfono se me calentó entonces espero que les guste este vídeo no sé miren gente aquí está terrible el sol pero pero a pesar que está terrible el sol se ve tan bonito porque como combina lo verde con lo con lo celeste del cielo y pues están tan chulas las maicilleras las maicilleras porque todas y pues como les comentaba se ve tan bonito aquí y se siente una gente más de ver que el primer día vamos a tener buena cosecha y pues aquí este nuevamente agradeciéndoles a ustedes por el apoyo que me dan y pues nos vemos en un próximo vídeo así que bendiciones